Seguimos 13 a los años de la página de la Tierra del Real Salsa México. ¡Francieres! ¡Crapodín! ¡Mera de Capodín! ¡Cremar! ¡Que te lo doy en vida! ¡Que te lo doy en vida! ¡Viva Raro! ¡Viva Raro! ¡En el acero de la Tierra del Real Salsa! ¡Viva Raro! ¡Viva Raro! ¡Viva Raro! ¿Se está malecante conmigo por favor? ¡Mua! ¡A ver ! ¡Dímelo! Tin panero, en la rumba A tin panit panipanero, con pirito En la rumba Sigue la clave Kathryn aparthe Pero que sigue la clave Máticos para los numeros 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 Gracias.